En un país como Colombia, tan diverso, tan fértil, en donde se cultivan alimentos como la papa, el arroz, el maíz y muchos más, en una cálida región al nordeste, sobre la cordillera central, también se cultiva desde hace tiempo el árbol de cacao. Hay un pueblo llamado San Vicente de Chucurí, conocido como la capital del cacao en Colombia, Allí, los agricultores tienen en sus tierras un potencial enorme para lograr abastecer el gran mercado del chocolate nacional. Sin embargo, la plantación del cacao se tornó vieja e improductiva. En estas tierras, el campesino estaba trabajando hectáreas completas, bajo márgenes pequeñas de utilidad, con unos niveles de tecnificación escasos. El sector cacautero de la tierra de los frutos valiosos necesitaba urgente un cambio de rumbo. Este potencial lo conocían tanto sus habitantes como sus gobernantes. También los asociados en torno al cacao. Ellos crearon proyectos y alianzas para beneficiar a sus familias, para renovar su trabajo y sus ingresos. Decidieron tomar medidas para mejorar sus cultivos. Liderados por la Cámara de Comercio de Bucaramanga y el Ministerio de Agricultura, fueron escogidos los mejores proyectos para implementarlos en la región. Las actividades adelantadas hasta el momento, desde el inicio del proyecto de noviembre del 2012, muestran avances significativos en el componente técnico productivo, donde se les ha brindado asistencia técnica y acompañamiento a cada uno de los predios de los beneficiarios. Se ha hecho también la toma de muestras para los análisis de suelos, la elaboración y socialización de planes de fertilización. Se está realizando en este momento el proceso de injertación en leño grueso, para lo cual FEDECACAO ha aportado una parte significativa a través de asistencia técnica y de mano de obra. Este proyecto consiste en apoyar los cultivos de cacao en dos hectáreas, bajo siembra nueva y bajo rehabilitación. Asimismo, busca mejorar las condiciones de beneficio del cacao a través de mejoras en la infraestructura, con cajones fermentadores y casas selvas, para desarrollar un adecuado proceso de beneficio y se obtenga una mejor calidad de cacao. Gracias al ingeniero Guillermo Cardoso, un gran amigo que trabaja con la CMB, nos ayudó a montar el perfil, gracias al compañero técnico, a la técnica que trabaja con nosotros, se inició el proceso y así fue que en 15 días montamos el perfil y fue tan importante que este perfil fue clasificado entre los cinco mejores, de 17 fue clasificado entre los cinco mejores, y después vino la segunda fase del proyecto ya que era la Cámara de Comercio de Bucaramanga, a la cual pues aprovecho para agradecerles a ellos porque han sido muy gentiles. Y el proyecto consiste en que existen plantaciones que son muy antiguas, y por tal razón en este momento no tienen la productividad necesaria por hectárea. Quiere decir con esto que no hay la densidad, o sea el número de árboles suficientes, que se considera que para el cacao son 1.100 árboles que deben de estar en producción. Entonces en base a ese diagnóstico se acordó realizar esta alianza, que consiste en rehabilitar dos hectáreas de cacao. En las cuales pues también se van a desarrollar buenas prácticas agrícolas, se hace acompañamiento técnico, acompañamiento socioempresarial a la organización de productores para fortalecer las competencias administrativas, contables, para apoyar también la conformación de comités que permitan dar sostenibilidad a la asociación. En el paquete tecnológico también se incluye la sostenibilidad ambiental, por lo que a los productores se le realizan capacitaciones y socializaciones para que ellos tengan una mayor conciencia sobre la preservación del medio ambiente, la clasificación y disposición final de residuos. El manejo es primero hacer un buen diagnóstico que es a cargo de cada uno de los técnicos. De ese diagnóstico parte cuáles son las labores que se van a realizar en el cultivo. Entonces partiendo de ese diagnóstico vamos a ver cuántos árboles vamos a intervenir mediante injertación en leño grueso, las resiembras, igual la cantidad o la producción que podemos estimar que se va a dar en ese cultivo. Entonces tenemos un modelo de rehabilitación que consiste en cambiar el 70% de la plantación o de la genética que existe por material altamente productivo, material de la región, material que son fruto de la investigación que FEDECACAO ha desarrollado a través de los años. La Cámara de Comercio es un aliado que nos permite gestionar entre todos los que estamos participando que las cosas se hagan oportunamente y bien hechas. Siempre hemos tenido la colaboración de ellos y creemos que vamos a lograr los resultados en ayuda y colaboración entre todos. El productor se sustenta específicamente con una carta de afiliación a la asociación donde la asociación se encarga de gestionarles los recursos por las entidades municipales, departamentales y nacionales para que lleguen esos recursos a ellos. Nosotros somos solamente interlocursores, un puente de gestión y de administración para que esos recursos lleguen las mejores, óptimas y calidades a ellos. Yo soy beneficiario del proyecto de alianzas productivas que se desarrolla aquí con la asociación de Aganar del municipio de San Vicente de Chucurí. Es un proyecto que estamos rehabilitando dos hectáreas por injerto malayo y nos están ayudando con insumos, con correctivos, con plántulas de cacao, con toda la parte técnica, toda la asesoría. Ya en mi finca recibimos los insumos, ya hicimos la injertación. El injerto en leño grueso o injerto malayo ha sido un verdadero adelanto en la rehabilitación de cultivos de cacao, pues gracias a este proceso se convierten árboles híbridos de baja productividad en árboles que producen 700 kilos por hectárea luego de un año de injertados y por encima de mil kilos por hectárea luego de dos años. Es un método considerado económicamente rentable para el agricultor y para el territorio. A ver, don Alberto, enséñanos cómo es el procedimiento de una selección de una buena vareta y de un buen material. Cuando vamos a hacer un injerto malayo tenemos la precaución de buscar una planta productiva, un clon ya seleccionado. Esta es una planta que ya tiene producción, este SCN 51, un cacao muy bueno por grano, por calidad. Entonces buscamos una vareta, una punta de estas que sea una vareta de muy buena presentación, que esté verdecita, de muy buen vigor. Empezamos a pulirla, a sacar aquí lo mejor de la vareta. Aquí nos pueden salir dos, dos vareta. Le quitamos las hojas, dejamos los pezones y esta es la parte que vamos a utilizar para hacer el injerto posteriormente. Estamos muy satisfechos con el proceso del proyecto. Al día de hoy tenemos ya las capacitaciones en cuanto al manejo del cultivo, el manejo agronómico, el manejo del cacao en sí, después de que se cosecha, el manejo de cómo fermentarlo, cómo sacar un buen producto. Estamos contentos con el proceso, le agradecemos al ministerio, le agradecemos al departamento, al municipio y a la Cámara de Comercio Bucaramanga y a la OGA en general por el desarrollo del proyecto. Esta es una varetica muy buena. Le quitamos estas cositas, la pulimos y empezamos a hacer la operación. Aquí debemos de rasparla aquí muy bien, sí, y empezamos aquí a hacer la operación. Consiste en bajarle aquí un poquito y luego rajamos acá. Levantamos aquí la garrita de la planta y ya nos damos de cuenta que ella suelta muy bien. Entonces nos venimos acá y pulimos bien aquí esta partecita. Entonces la raspamos aquí un poquito, que nos quede muy parejita, que nos quede bien parejita y esto es lo que hinchazamos acá. Ya tenemos ahí el injerto. Bueno, este es un malayo que tiene aproximadamente nueve meses, que ya como ustedes ven, se le puede ver pequeño, ya casi para cortar, flor. Y el malayo acá me ha cambiado, mejor dicho, 100% la vida económica a mí, porque antes era una finca que de verdad no daba, si no era lástima, como el cuento. Quiero empezar por mostrarles el cacao híbrido o tradicional que tenemos en este momento. Pues esta es una de las plantas que para nosotros es productiva, porque aún todavía no es de avanzada edad. Tiene una edad más o menos entre los 15 a 18 años, por lo cual para nosotros es productiva. Pero de ahí que hay otras plantas que están mucho más edad, entre los 25 a 30 años, cosa que para nosotros no es rentable. Para entender mejor la necesidad de la implementación del injerto malayo en los cultivos de cacao de San Vicente de Chucurí, analicemos lo siguiente. Un árbol híbrido produce una gran mazorca, sin embargo, se necesitan entre 40 y 50 de estas para sacar un kilo de grano de cacao. Mientras que la mazorca producida, luego del injerto en leño grueso malayo, produce un kilo de grano en una recolección de 15 mazorcas. Para nosotros es importante el apoyo del Estado en este proyecto de alianzas, en este proceso de empezar a renovar cultivos como es en leño grueso a través de la injertación, para que esto nos lleve a tener una mejor rentabilidad en nuestras cosechas que se dan dos veces al año. Este proyecto llegó en el momento indicado para los cacocultores de aquí de la zona, ya que nos encontrábamos en una crisis debido a la baja producción que existe. En sí, el promedio de producción aquí de la zona era de 200 kilos por hectárea de año. Lo que queríamos era mejorarlo. ¿Para qué? Para que eso se volviera algo rentable. Y ahorita ya está la intervención del TLC, el agro en Colombia debe iniciar a cambiar. Entonces debemos convertirnos en más productivos y mejorar, lógicamente, la calidad del grano. Y demostrar que el cacao deja de ser un producto a convertirse en un alimento. Bueno, aquí empiezo a picar el cacao para sacarle la almendra que tiene. Entonces se pica. Con cuidado la macheta para uno no picar el grano que tiene por dentro. Entonces le da suave. Así este grueso tote, este viejo, se puede rehabilitar. Porque es que nosotros, si nosotros nos quedamos con el cacao de 30, 40 años, no llegamos a ninguna parte. Entonces nosotros nos toca cambiar, cambiar el método de cultivar el cacao. Ha sido una experiencia grandiosa porque a pesar de llevar muchos años aquí en la finca, en realidad hace un año que estoy enfrente de la finca yo sola y a través del proyecto he aprendido muchas cosas que antes no sabía y que nunca hacía. Que es con el control de monilla, el control de escoba de bruja, tumbar cacado, hacer las cosas que realmente son del campo. Es el fruto de la investigación. Investigación participativa donde los agricultores aportan la institución la aporta a la parte científica, le da el rigor científico y pues ya el desarrollo es a través de injertaciones, injertación en leño grueso, en sitio definitivo, injertación en resiembras, siempre buscando mejorar y aumentar los rendimientos en la producción. El manejo es más eficaz cuando hablamos de manejo en cuanto a podas, mientras en una planta normal se demoraba alguien podándola 20 minutos, en esta por mucho 5 minutos y la producción aumenta, tamaño del grano y el manejo sanitario es más eficaz, es algo más fácil. Entonces eso es lo que se ha querido, cambiar para volvernos más competitivos, tanto en producción como en calidad. Pues es una de las acogidas que más ha tenido por parte de los agricultores porque es una de las labores que se le facilita que lo haga el mismo productor. El mismo productor puede hacer la injertación, hace el diagnóstico, hace las resiembras y ve en esos resultados cómo es la producción, rápidamente, sin necesidad de importar o traer tecnología que sea muy costosa o que sea no fácil de adaptación. Entonces es una tecnología que está aquí en la región y la pueden aplicar cada uno de los productores. El proyecto, después de hacer ese diagnóstico y empezar a mejorar copas y trabajar con clones altamente productivos y de calidad, también nos preocupamos por la parte de la cosecha porque sí producimos y en el manejo de post cosecha y cosecha podemos estar dañando la calidad. Entonces como estamos en una competencia de varios mercados, entonces ahí viene la segunda fase en donde capacitábamos a los agricultores para hacer un mejor manejo de fermentación, en donde se les explicaba cada cuánto era la fase aeróbica y la anaeróbica y el llevado a las selvas, en donde también el proyecto les ayudó mucho. Porque se hizo adecuación y en aquellos productores que no contaban con elba que secaban el cacao en tendales, en cauchos, en pisos, eso ahora ya lo están haciendo en elbas, en cazaelbas, porque aquí por lo general se ha utilizado la elba. Y en eso a este proyecto viene lo que es los beneficiaderos, tanto el fermentador donde se fermenta el cacao, después de la recolección se lleva un fermentador, de ahí se le hace un proceso, se dejan 6, 7 días de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la recolección del cacao, de ahí se lleva una elba, muchos de los 38 usuarios, la gran mayoría no tenían elbas. Pues beneficios como fue el mejoramiento de la elba, la escalera que me tocaba antes en una de palos, ahorita ya tengo una de cemento y la elba ya me tocaba antes como mejor dicho llamar a todos los vecinos para que me ayudaran a cerrarla y ahorita no, ya uno solo la sierra. Y los malayos porque siempre nos hicieron los malayos y los abonos. Eso es un proyecto muy bueno. ¿Qué trae hermano? ¿Venga acá ahí esto? ¿Papocabruno o qué? ¿Ale, Lucillo? Vamos, ¿decierto? Vamos para allá. Para allá, sí señor. Vamos. De la vuelta, yo ya me voy a descargar aquí. El proyecto Alianzas Productivas contempla que las organizaciones gestoras regionales, en este caso la Cámara de Comercio de Ducaramanga, cuenten con un equipo que realice una labor de acompañamiento a las organizaciones de productores, haciendo una verificación y veeduría de todas las actividades que se ejecutan en los proyectos. La experiencia es muy positiva porque nos demuestra que cuando los entes y las instituciones se unen para ayudar a los productores se puede lograr. Entonces, aquí existen cinco o seis instituciones que han permitido estar realizando el proyecto. Es importante para el arreglo de esas dos hectáreas para que las personas, los agricultores, tomemos conciencia de que haciendo el ejercicio como se debe hacer, vamos a aumentar la producción, vamos a poder mejorar nuestros cultivos, vamos a hacer que las cosas mejoren. Que los precios están un poco bajos es cierto, que hay crisis del cacao es cierto, nadie lo desconoce, pero que si vamos a producir más vamos a compensar un poquitico la problemática en que estamos metidos. Primero que todo, el primer beneficio es algo muy importante, que se están asociando. La asociatividad es muy importante dentro de estos procesos porque van a hacer una comercialización no en forma individual sino que se les garantiza que hay una empresa que verdaderamente les compra su producción a un precio justo. Además, viene una serie de capacitaciones que demuestran de que sí podemos y que ellos a medida que la reciben pueden mejorar su nivel de vida en base a la producción que van a obtener. El cacao se cancela de contado de acuerdo a las calidades. Esta experiencia no es fácil, en San Vicente de Chupurí, departamento de Santander no es fácil, como ustedes pueden ver hay más de 14 compras de cacao y los grandes comerciantes le comercializan a la agroindustria grande de Colombia, a la nacional y a la lóquer. Para nosotros como agricultores no ha sido fácil la tarea. Ya ahorita estamos empezando a subir los niveles de producción, ya hay cacao cultores que registran un porcentaje de 600 kilogramos hectárea de año ya con el manejo que se ha venido dando con este proyecto. Ojalá que de este problema salgan grandes soluciones, lleguemos a grandes cosas, seamos capaces de asociarnos que es lo que la cámara y la asociación como tal en que seamos capaces de trabajar asociativamente porque desgraciadamente somos apáticos a las asociaciones, somos apáticos a reuniones, somos apáticos a todas esas clases de cosas, pero hay que poco a poco tomar conciencia y estar convencidos de que las cosas pueden funcionar. Como resultado se encuentran mejoras a nivel productivo, había cultivos que estaban demasiado viejos, entonces a través de la rehabilitación y siembra nueva pues hay un cultivo más joven con mayor capacidad de producción. a nivel social pues la organización cuenta con un grupo de beneficiarios que tienen un mayor compromiso hacia las actividades, han mejorado la comercialización colectiva también, antes no todos los beneficiarios estaban comercializando a través de la asociación, ahora están comercializando a través del centro de acopio que tiene la asociación. Mi sueño con este proyecto es que todas las matas o los árboles tengan esta producción y ojalá cada día más grande porque es lo que uno aspira a que crezca cada día más la producción para beneficio pues de la familia y de las personas que de pronto le colaboran a uno. Nos lleva también a tener una mejor proyección de vida en este caso para nuestros hijos que es la gran preocupación que tenemos ya que ellos pues de una u otra manera con mucha dificultad hemos estado apoyándoles para prepararse porque no hay los recursos suficientes para ello pero que también ellos puedan tener el amor el cariño por el campo el seguir produciendo cacao para que su vida en el futuro sea establecida desde el campo ya que eso es lo que se espera para no solo para el beneficio de un pueblo aquí en San Vicente sino de todo un pueblo colombiano que necesita que el alimento llegue a cada una de las familias colombianas.